Y ya estáis, chavales, buenos días, buenas noches y buenas tardes a todo el mundo Cómo va la vida? espero que bien Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vale, hoy tengo un unboxing gente de algo que pedí que me hicieran hace mucho tiempo y lo tengo aquí hoy No, no, no skipéis, en plan tampoco es aquí la... el acabose, vale, pero llevaba tres meses haciéndolo porque tuvieron que hacer medidas exactas y todo eso y os lo voy a enseñar después de que termine estas subs Por favor Cristobal, Isa, Kevin, Kevin, hay dos Kevin Vamos con el unboxing Hola gente, tengo una cosita aquí en esta habitación que es nueva ¿Alguien lo ha visto ya? ¿Qué es lo nuevo? Eso de ahí atrás, ¿el qué? La cosa, ah sí, sí, lo habéis adivinado, es la cosa Es la cosa, es la cosa Atentos Es esto, ¿vale? Ahora estaréis viendo y estaréis diciendo What the fuck is this ¿Para qué pensáis que es esto, gente? Esto he pedido que lo hagan a medida y custom Y que se pueda abrir y todo, por eso ha tardado tanto tiempo en hacerse Con cristal de museo, ¿vale? Y para cartas Pero no sabéis para qué cartas No tenéis ni la más remota idea de qué cartas son Pero es algo que os dije hace tiempo, ¿vale? Os dije en plan He conseguido algo que creo que nadie en Europa tiene Y según la gente que he preguntado Nadie tiene esta colección en Europa Voy a ir sacándolo, espérate Esta es engañosa, ¿vale? Aquí pone que es de Magic y no sé qué Pero así es como me lo trajeron Para la máxima protección, ¿vale? Tengo aquí unas cartas Son cartas fakes ¿Estáis bobos o qué? En esta caja Hay almacenadas Unas cartas que forman una colección Que nadie, en principio, que se conozca Nadie tiene una colección similar en toda Europa, ¿vale? Vale, gente Aquí está La razón por la que me he hecho este cuadro Para almacenar nada más y nada menos Que esta gran colección Uh, a ver la música, a ver la música ¿Vamos? ¿Vamos? Esta canción es una mierda, tío Para abrir Esta caja contiene algo relacionado con la música que estás hablando Tres, dos, uno ¡Boom! Tengo todas las nueve cartas de Dragon Ball firmadas Las nueve cartas de Dragon Ball firmadas Y no solo eso No solo eso, ¿vale? Atentos al numerito que hay por aquí ¡Boom! ¡Diez! ¡Boom! ¡Diez! ¡Boom! Freezer, firmado, pesa diez ¡Boom! Hit, firmado, pesa diez ¡Boom! Virus, firmado, pesa diez ¡Boom! Trunks to death, firmado Pesa diez ¡Boom! Vegetta, firmado Pese a diez ¡Boom! ¡Oh! ¡Oh! Es que está claro Esto me lo tendría que haber guardado por el final, tío Esta, gente, es la carta más cara De Dragon Ball De todas El Goku Awakened Pese a diez Ahora la saco de su bolsita, ¿vale? Para que las veáis Con toda la calidad posible Y aquí está El Goku Firmado Pese a diez ¿Cuánto te costó? No lo voy a decir No lo voy a decir Porque después me dicen ¡Je! Soy un jugador profesional de Dragon Ball Y me estás jodiendo mi carrera Porque estás subiendo los precios Y que no diré nada Pero barato lo ha sido Pero ahora vamos a hacer La parte divertida que es meterla Se ha caído La caja No han sido las cartas firmadas Para nada Estos más caras encima Tranquilos Tengo un Tengo una cosa Para cuando las cartas se caen Como una almohada Específica ¿Habéis visto este cristal? Es increíble, tío Es increíble este cristal Es como De museo que no No refleja, ¿sabes? Ahora estáis viendo reflejo Pero Cuando lo veis de frente Vais a ver que se ve súper bien, ¿sabes? O sea, lo pedí justo O sea, les tuve que dejar una Les dejé el hit ¿Sabes? Que era la carta más barata Les dejé el hit Para que Tomaran medidas Y todo eso, ¿sabes? Y lo que he hecho O lo que han hecho aquí Es Tomar las medidas Han hecho esto, ¿vale? Les pedí que pusieran aquí algo Para Poder sacarlas Y meterlas cuando yo quisiera, ¿sabes? Porque si no En plan La opción fácil era hacer Un cuadro Un cuadro Donde estuvieran en plan Fijas y ya está, ¿sabes? Yo quería eso Una puertecita Que se pudiera abrir El cristal este De museo y tal Y han hecho un Bastante buen trabajo, la verdad Así que vamos a ir metiendo Al hit, ¿vale? Que ya está fuera de su O sea, como veis Estas cartas El hit Ya no tiene el plastiquete este Que Les enseño el plastiquete Para que veáis Que esto se lo voy a sacar seguramente ¿Sabes? El plástico Para que se vea mejor en el cuadro, ¿sabes? Van aquí como una protección Especial y extra, ¿sabes? No sé Si ponerlas en orden o qué Lo que tengo claro es que Al Goku Awakened Lo quiero poner en el medio, ¿sabes? ¿Pero qué haces? Gente, por Dios Que me he lavado las manos Que me acabo de duchar Literalmente ahora Por eso llevo gorra Esto lo voy a meter aquí, ¿vale? No, aquí no En el centro no Al hit Lo voy a poner en una esquina O sea, el hit me la chupa A tres pingos Sinceramente hablando Vamos a meter, mira Aquí lo podéis ver Sin carcasa Lo bien que se ve El hit firmadito Pese a diez Increíble Lo vamos a meter aquí, ¿vale? Y ahí está Perfecto, ¿ves? Se va a quedar ahí El Goku lo vamos a dejar Para el final, ¿vale? Que es el centro A Bills Lo voy a meter en plan Como ya tenemos moradito aquí Lo voy a meter por aquí A alguna parte, ¿sabes? Va a quedar increíble Sí, sí O sea, tenía ganas de hacer esto en directo Para que lo veierais, ¿sabes? La suma de ese cuadro Ha de valer más Que lo que tienes en tu casa No te pases tampoco, ¿eh? O sea Yo no voy a decir nada Porque después me dicen ¡Especulador! Yo jugaba en torneos del 93 Y por tu culpa Ya no puedo jugar más ¡Cabrón, hijo de puta! Vale, al Bills Lo voy a meter aquí arriba, creo, ¿eh? Aquí arriba lo voy a colocar al Bills Con cuidadito Ahí Perfecto Está al revés No, no, no Es así, ¿eh? Es así, ahora lo vais a ver Porque hay que sacarlas de aquí, ¿sabes? Es la cuestión Sacarlas de aquí Que sean fáciles de sacar Por si algún día Me rayo y Me quedo pobre, ¿sabes? Que pueda por lo menos Hacer momentos stonks Pero La verdad es que no me compraba esto Para venderlo Sino para tenerlo Porque me hace muchísima ilusión ¡No! Lo que molaría, gente Lo que molaría ¡Buah! Esto sería Dios, ¿eh? Meter a Goku en un lado, ¿vale? Goku aquí Vegetta aquí Y Vegito aquí, ¿sabes? En plan en el centro Eso sería Dios Vamos a hacer eso Vamos a sacar esta con cuidado Y ahora metemos al Goku A la izquierda Vamos a Goku aquí La de Vegetta es brutal, tío La tenéis que ver de cerca, tío Sin el plástico Porque es Mira qué preciosidad Dios santa Virgen María Los colores me encantan, tío ¡Wow! Va a quedar increíble esto Ay, perfecto Genial Al Vegito lo metemos En el centro, ¿sabes? En el centro de arriba Mira esto ¡Dios! Esta es la que estábamos buscando Cuando abríamos ¡Buah! Esto me flipaba Tío, bueno El Trunks también me flipa, ¿eh? Esto lo ponemos aquí en el medio, ¿vale? ¡Qué bonito, tío! Vale Pues ponemos a Trunks Trunks Death Aquí Y a Gohan Lo ponemos aquí, ¿vale? ¡Wow! Mirad el Freezer Mirad el Freezer PSA 10 Increíble Los detalles, tío Vale, vamos a poner a Freezer Aquí dentro, ¿vale? ¿Ya? Yo creo que aquí abajo Sí que caben todos bien, ¿eh? ¡Oh! Vale, vale Ha entrado, ha entrado, ha entrado Ha hecho un sonido ahí un poco Que asusta un poco Pero ha entrado al final Vale, esto ya es más fácil Porque puedo hacer ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! Lo tenemos, gente Lo tenemos Lo tenemos Dios, ¿cómo está quedando, tío? Vamos a hacer Antes de meter ya la última La más especial Vamos a verla ¿Cómo está quedando, vale? ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Y los colores aquí abajo Quedan de puta madre Y Vegetta, Goku Y aquí en el centro Vegito, ¿sabes? Es la hostia Y los hijos abajo ¡Dios! Goku o Wekened Chicos La carta más cara De la historia De toda la colección de Dragon Ball Aquí está Pesa 10 Es una locura Lo preciosa que es esta carta, tío Con esta sí que tengo que tener mucha paciencia, ¿vale? Esto tiene que ser quirúrgico casi Es que es la última, claro Como ya está Toda esta zona Si tuviéramos una mira térmica Veríamos todo esto en rojo, ¿sabes? Porque ahora mismo están luchando Las cartas por tener un poco de aire, ¿sabes? Porque están apretadísimas Yo creo que este es el punto aquí De más presión de todo el marco ¿Lo tenemos, gente? ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Let's go! Pues ahora toca Cerrarlo ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Cómo brillan encima! ¡Dios! ¡Qué increíble! Esto es el lugar A lo mejor ahí ¡Eh! Ahí Eso es el lugar ¡Eh! ¡Eh! Aquí está ¿A quién quiero más? ¿A Wilson? ¿O a mi colección de cartas? ¡Mmm! Nunca se sabrá ¡Oh! 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 ¡Like! Gracias por ver el video.